Bueno, mira, yo agarré el recorrido de Manolito y de Ricardo, porque bueno, el destino nos unió a Ricardo y a mí. Entonces, cuando llegué a su vida, ya ellos tenían este proyecto en desarrollo. El reto mayor fue hacer magia con los recursos que teníamos. Gracias a Dios, contamos con un equipo maravilloso de gente, tanto del talento de los actores como del equipo técnico y pudimos llevarlo adelante de esa manera. También la gente de las locaciones cooperó muchísimo. Pensamos al principio que iba a ser como un problema de que íbamos a tener que estar pagando mucho o lo que fuera, pero hubo mucha cooperación. Así que yo creo que la gente en Panamá se está sintiendo orgullosa de la industria del cine. Y se quiere ver en la pantalla y se quiere ver reflejadas sus vivencias y su cultura. Así que definitivamente que eso es algo que en la medida en que más se haga cine en Panamá, ya ese reto va a ser quizá menor. Creo que le hemos demostrado que se pueden hacer buenas producciones, que se puede hacer cine en Panamá. Y que el cine es una industria que da trabajo. O sea, nosotros generamos plazas de trabajo durante el rodaje, durante la preproducción, durante la postproducción. Se contrata la alimentación. Es una economía de escala. Se compra gasolina. O sea, todo lo que se genera en ese momento es parte de la industria. Entonces, es una oportunidad de dar trabajo, de utilizar el talento de la gente, de tener a la gente en los barrios, o digamos, no solamente en los barrios, en las escuelas, en las universidades, ocupadas con algo muy productivo. Entonces, yo creo que es realmente, ya es hora que la empresa privada haga como en otros países, como por ejemplo en República Dominicana. Los fondos casi todos provienen de empresa privada. Que los incentivos de Panamá sean hacia eso también. No solamente atraer producciones extranjeras, sino a que la empresa privada en Panamá se involucre en esto. Tienen que ir a Bersal, si puedes, por muchas razones. La principal que es panameña. Y nosotros los panameños tenemos que apoyar lo nuestro. Nos preocupamos muchísimo de que no fuéramos a presentar algo que la gente tuviese que ser condescendiente. Sino que fuera un producto bueno. Y fue hecho con mucho amor, mucho esfuerzo para mostrar algo verdaderamente de calidad internacional, de calidad de exportación. Salsipo es una historia muy bonita, muy bonita, que apela al amor de la familia también, y de tu barrio, de tus raíces. Y retrata muy dignamente nuestros barrios que a veces no los vemos. Pasamos por allí, pero no les prestamos atención. A veces pasamos con miedo, o pasamos rapidito y no queremos ni mirar. Y Salsipo es una mirada honesta, hace una mirada realista a todas las dificultades, pero también a los momentos bonitos que vive la gente en cualquier barrio de la ciudad. Así que yo creo que todo aquel que haya vivido en un barrio en algún momento, de cualquier estrato social, se puede identificar perfectamente con Salsipo es y disfrutarla como la disfrutamos nosotros. Así que vayan a verla, vayan a verla. ¡Gracias!